Y quien cobra, besa al su sello, y quien cobra, besa al su sello, y quien cobra, besa al su sello Y el niño ángel que estaba ahí, y el niño ángel que estaba ahí Esta palabra comenzó a decir, esta palabra comenzó a decir Hemos buscado aquí en el cielo, hemos buscado aquí en el cielo Y en la tierra y debajo de ella, y en la tierra y debajo de ella Alguien dijo que abrir el libro, alguien dijo que abrir el libro Y que pueda desatar los sello, y que pueda, vamos que estamos en guerra Y que pueda desatar los sello, y que pueda desatar los sello Y el dulce Juan comenzó a llorar, y el dulce Juan comenzó a llorar Y un anciano que estaba ahí, y un anciano que estaba ahí Le dijo a Juan, oye que le digo Oyeme Juan, deja de llorar, oyeme Juan, deja de llorar El león de dudas, es el linaje de David Es el linaje de David Él ha vencido para abrir el libro Él ha vencido Para abrir el libro Y él podrá desatar los sello Vamos que se está desatando algo sobrenatural en esta hora Bueno llegaron los ángeles aquí ahora Llegó un esfuerzo Porque el ángel de Dios va a cantarle de dos Y él podrá desatar los sello Y él podrá desatar los sello Dame poca, dame cuida Este diablo está asustado Porque aquí cayó Camela Este diablo está asustado Porque aquí cayó Camela Aquí cayó Camela Aquí hay unos cuantos guerreros que lo están besando en balanza Si tú supieras cuántas veces Dios te ha presentado la vida Tienes que darle gracias por tu gracia Porque por su gracia estamos de pie Y él podrá desatar los sello Y él podrá Yo necesito que se me vaya el español por un momento Y él podrá desatar los sello Y él podrá desatar los sello Y él podrá Más humana Más humana La Baja 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 La Baja